bienvenidos a los secretos del éxito con gabby wall street hoy les tengo una conversación con una mujer ejemplar de nuestra comunidad latina una líder en el sector de bienes raíces y vamos a conversar acerca del tema de inversiones qué es mejor en estos momentos dónde están las oportunidades en bienes raíces de la forma tradicional o en acciones de bienes raíces en la bolsa en oro físico o en acciones de oro respaldadas por oro real cuáles son las diferencias de invertir de estas diferentes maneras cuáles son las ventajas y desventajas cuáles son nuestras experiencias invirtiendo en todo esto especialmente en estos dos sectores bienes raíces y oro si hay diferentes formas de hacerlo y hay la forma más accesible que te puedas imaginar así que comencemos a aprender hoy tenemos un tema que yo creo que muchas bueno a ti también te deben preguntar muchísimo y a mí en lo particular sobre este el tema de invertir en bienes raíces en la bolsa en estos momentos pues este te veo emocionada te veo que yo digo no me tengo que meter en la bolsa o sea yo te veo y digo mira valores históricos hemos alcanzado y yo digo wow estoy dejando de ganar y entonces al final tengo mis bienes raíces y a veces uno entra en la duda cuando no es un experto en la materia porque bueno yo siempre humildemente reconozco para lo que yo sé y soy experta y lo que no pues busco a gente como tú valiosa experta en su área para que no sepa educar y decir gaby que es mejor este invertir en ritz o en bienes raíces directamente según tu experiencia según como tú ves el mercado como como lo ves me encantaría porque mi comunidad es muy arraigada también a los bloques a los bienes raíces y en este caso me gustaría que al igual que yo ojo porque yo veo esas ganancias buenísimas y yo digo no no yo también quiero diversificar porque no es bueno tener los huevitos en la misma canasta y ajá los multifamily mis inversiones y todo pero tengo eso que quiero bueno que tú nos enseñes un poquito claro que sí dice la gracias por la invitación a conversar de este tema que tanto me apasiona yo diría que la forma más sencilla de comenzar es como viendo las diferencias no de de ambas cosas entonces si empezamos con bienes raíces que es en lo que tú te enfocas por lo general como una regla general las personas que invierten en bienes raíces es decir en propiedades físicas ya sea multifamiliar o cualquier propiedad es un hecho es una estadística que la gran mayoría de personas necesita un préstamo no necesita un préstamo la gran mayoría de personas no están comprando multifamiliares propiedades con efectivo no es una minoría los que compran efectivo entonces cuando hablamos de inversiones siempre la primera pregunta va a ser cuál es tu presupuesto para invertir y cuando trabajas con préstamos hay todo un tema del crédito de ser elegible de demostrar que puedes pagar esto el otro y es es todo un proceso los que han pasado por eso saben que no es algo de la noche a la mañana no es algo fácil es un esfuerzo entonces cuando invertimos en otros mercados de inversión como en la bolsa de valores eliminamos eso no necesitamos hacer una grande inversión no necesitamos préstamos no necesitamos hacer todo un proceso de documentos que alguien se tiene que aprobar que tiene que ser elegible eliminamos todo eso es mucho más sencillo pero no sé por qué hay como un una idea no de que es mucho más difícil o como que uno necesitaría aún más dinero eso es completamente plata así si no 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 necesitas ni mucho dinero ni buen crédito ni préstamos nada de eso simplemente puedes empezar con poquito que es poquito literalmente con cualquier monto o sea es es un mercado de valores donde uno puede invertir en valores no por eso el nombre entonces valores es como tú mencionabas el oro valores de hecho también son acciones de bienes raíces no las famosas reeds de eso gabi porque a mí mente bueno yo que soy amante de los bienes raíces yo digo que yo invierto en mis bloques cierto lo del financiamiento muchas personas por ejemplo yo soy muy este a mí me gusta gabi y yo creo que es un poquito de las personas que como yo nos gustan que a mí me gusta ver mi cosa o sea a mí me gusta tocar mi bloque a mí me gusta saber que eso está allí ver algo intangible yo creo que lo que a muchos hoy estoy abriendo así mi corazón es lo que nos da miedo de decir voy a invertir en valores o sea y entonces cuéntame que cuéntame de eso de eso de esos miedos que que uno tiene pues si yo digo bueno aquí tengo mi casa aquí toco mi puerto aquí está aquí paso lo veo no lo tengo si yo entiendo perfectamente eso no que cuando invertimos quizá es la forma tradicional de invertir gisela la forma que lo hicieron nuestros abuelos bisabuelos nuestros antepasados en que cuando hacían una inversión no desde la época de los reyes invertían en oro era tangible puedo tocarlo verlo lo pongo en mi caja fuerte y ahí lo tengo no o desde el comienzo de los tiempos no comprar un terreno comprar una granja que sería comprar una casa lo puedes ver lo puedes usar pero qué pasa que los tiempos han cambiado y ha sucedido en la democratización de los mercados de inversión lo cual significa cuando lo está democratizado es como por ejemplo las redes ok antes para tener un público tenías que estar en la televisión no porque antes no habían estas cosas de o redes que uno puede crear su propia audiencia y que de gratis solo ahora es un canal y te pones a hablar con un montón de gente antes no estaba democratizado antes era algo como que si tú tenías una audiencia tú eras una estrella de televisión o eras un cantante como que eras una un perfil muy específico y ahora todo este tema de tener una audiencia y una comunidad se ha democratizado completamente por el acceso de las plataformas de redes sociales no muy similar lo mismo ha pasado con los mercados de inversión antes ok antes mucho antes si tenías que tener mucho dinero para ser accionista si tenías que ser un rockefeller un hilton para poder tener esas oportunidades de inversión en hacer accionista en una empresa o poder participar de de un edificio por ejemplo de quizá no eres el dueño del 100% del edificio pero de una parte y así y lo tenías que hacer no este de la forma old fashion como se dice o sea de la forma cual sería la palabra en no sé la forma original o la forma anticuada no sé no quiero una connotación negativa pero es que eso ha sido así siempre no como que tenemos esa idea de tener que ver y tocar nuestras inversiones pero resulta que los tiempos cambiaron estamos en la era digital no estamos en una era de globalización donde todo está conectado se democratizó y ahora podemos invertir en todo tipo de valores no en propiedades bienes raíces pero a través de la bolsa ajá está no sé qué es los ríos como si somos unos niñitos de cinco años porque mucha gente me ha preguntado cuando lo puse en la y todo el mundo los ríos cómo es eso cómo se invierte en bienes raíces todo eso claro básicamente son empresas ok que manejan propiedades para ponerlo así sencillo entonces en la bolsa más que todo invertimos en empresas más que todo es como que lo más popular por así decirlo lo más conocido lo que warren buffett que es el número uno del mundo te va a decir yo invierto más que todo en empresas empresas que generan ingresos ok los brits son empresas que manejan propiedades propiedades residenciales propiedades comerciales diferentes tipos de propiedades ok y lo que sucede es que ellos lo que hacen es colectar alquileres no cuando manejas propiedades como ganas dinero con las propiedades colectas alquileres ahora los brits por ley tienen que pagarles a sus accionistas sus ingresos 90% de sus ingresos para recibir incentivos fiscales entonces ellos tienen grandes razones ok para hacer esto para pagar dividendos entonces como funciona un rit es que hay muchos en el que puedes escoger pero digamos escoges uno como que por ejemplo por ejemplo gaby por ejemplo equity residencial te doy ese ejemplo porque yo fui clienta de equity residencial por mucho tiempo cuando vivía en manhattan viví la mitad de mi vida en manhattan fue ahí donde aprendí el mundo de wall street donde estudiando trabaje y donde pues estuve gran parte de mi vida y hay una empresa que se llama equity residencial que es dueña de una serie de edificios no sólo nueva york sino en todo el país y lo pueden buscar edificios de lujo ok de lujo ahora el negocio de ellos es que tú no puedes comprar esos departamentos debes alquilarlos ok y lo que como ellos ganan es el modelo de negocios literalmente colectar alquiler pero te dan el mejor estilo de vida te dan muchos beneficios básicamente hacen un edificio donde tú no tengas que salir del edificio tienen todos los servicios que te puedas imaginar personas que tengan limpiar tienen traje link abajo el gimnasio salón de fiesta salón de conferencia entonces tú puedes vivir literalmente sin salir o sea es como que conviene al máximo entonces es es muy reconocido tú puedes invertir en equity residential ok en la bolsa el símbolo es el qr no y tú puedes beneficiarte de de este rit a través de colectar los dividendos porque como ellos ganan es colectando alquileres sabemos por ejemplo sólo el negocio de ellos en nueva york en manhattan esas rentas son de las más caras del mundo y eso sólo un lugar donde ellos tienen ellos tienen muchísimos miles de edificios por todas partes súper caras no es algo cualquier cosa es algo de lujo y para una audiencia muy específica no más que todos solteros no es como esos edificios no son conocidos por ser familiares son más como de profesionales como en el caso de nueva york de personas de wall street y gente así que está ahí no entonces tú como participas es tu vez esa oportunidad la estudias obviamente la analizas ves los números y todo y eso es bueno yo voy a ser accionista de qr residential no viviré allá no viviré en nuestros edificios no tampoco me interesa estar pagando una fortuna en estos alquileres pero yo me puedo beneficiar de lo que toda esta gente paga para tener ese que ese estilo de vida y ese acceso a esas propiedades entonces tú les voy a decir ahora mismo cuánto está porque cambia todos los días ok ok entonces cabe así como los que no los que no saben yo agarro y busco equity residencia y luego digo voy a comprar un pedacito de eso una acción una acción exacto yo digo una acción pero digo para para entonces agarro y voy a comprar una acción y de esa acción yo recibo dividendos exacto entonces ahora mismo cuesta 75 dólares la acción entonces eso es cuando alguien me preguntan cuál es lo mínimo que puede invertir en un ritmo bueno depende que brito y cuánto cuesta y brits que cuestan 100 otros 200 este específico cuesta 75 dólares y es interesantísimo porque cuando tú ves la gráfica tiene una tendencia alcista muy marcada pero cuando se ve se ha venido para abajo es obviamente en la gran recesión del 2008 no bueno eso todo todo el mercado inmobiliario no fue que equity residencial y luego se disparó completamente después de eso la que la gente tiene que entender es que no hay tan miedo cuando hay como que pánico recesión se dispara el desempleo como que cosas negativas de hecho eso da mejores precios de entrada mejores oportunidades como tal cual es data histórica o sea no es una opinión son hechos lo ves un bajón perfecto uno invierte más acceder a mejores precios ponderas tu precio o digamos que la tienes a 75 dólares pero lo bajas a 50 tú exponderas tu precio si tienes compras 75 hoy por dar un ejemplo y luego digamos que bajas a 50 por dar otro ejemplo ahora tu precio de entrada es un promedio no ya no es 65 no es 50 es un 60 años no es matemática simple sumas los dos números y entre dos entonces es un ejemplo no y esto es sólo un ejemplo hay muchas otras formas tú puedes invertir en centros comerciales que bueno generan ingresos de no de vendiendo todo tipo de cosas y las empresas que los manejan colectan colectan esos alquileres que es son contratos es importante recordar que si bien en equity residencial lo mínimo es un año para estar en estos edificios en muchos centros comerciales y más como temas de negocios son más largo plazo a veces esos contratos no no es como un año a veces te piden cinco años diez años yo tengo una propiedad industrial por darles un ejemplo en mi país y yo tengo ahora mismo un contrato con mi inquilino de diez años o sea me firmó por diez años no uno no dos no cinco diez y son diez años que está ahí y si ya y el anterior bueno es una propiedad de generacional estuvo 20 años no entonces a veces hay que buscar también qué es lo que te da más estabilidad esto es algo con lo que yo me siento cómoda porque como que yo fui clienta yo vivía en manhattan conozco mucho eso y pues fui como una insider por así decirlo pero hay tantos rich en los que no puede invertir y lo más importante que quiero que la gente se lleve este line es que es con muy poquito capital literalmente con 100 dólares es suficiente para hacer tu primera inversión con 200 y tú sabes dice él haciendo experta bienes raíces que con esas cantidades no sólo con la tradición nunca por eso es que quiero presentar a mi comunidad esta opción porque hay personas que quieren invertir en bienes raíces pero dicen ok imagínate tengo que tener 15 mil 20 mil 30 50 mil dólares para tener una propiedad pero ojo a través de la bolsa de valores a través de los rips las personas con una pequeña porción de 100 dólares ahí tú dijiste 75 dólares ya pueden invertir en bienes raíces y tomar dividiendo lo único que hay que saber y tener la educación de esperar verdad gaby porque hay no hay más que esperar y se la es un tema de analizar o sea nunca vamos a invertir ni un solo dólar sin antes analizar la inversión hacerle rayos x pero en la gráfica la data histórica las estadísticas de estudiar el modelo de negocio ver tú tienes que volverte un poquito más y contador bueno no no tanto así pero lo básico no sea el leer la hoja de balance los ingresos los dividendos cuál ha sido su máximo rango en las últimas 52 semanas cuál ha sido su mínimo rango o sea hacer la tarea no que es analizar y luego tú puedes invertir desde una sola acción ya les di un ejemplo con este equity residential que el símbolo el qr hoy mismo estuvo cotizando 75 dólares quizá mañana es 80 quizá 70 se va moviendo porque el dinero vivo gisela se mueve se mueve dinero que no se mueve está muerto es así como cuando tú vas a un hospital si la maquinita se mueve la persona está viva cuando no se mueve y se queda así pica muerte así que no queremos dinero que no se mueve porque el dinero que está muerto claro claro que se mueva y en cuánto tiempo la gente puede tener un retorno como como es esa parte de cuando las personas dicen ok yo compré una acción o dos mil o quinientas lo que esa persona quiere invertir como es el tema de la del retorno bueno el retorno de inversión básicamente va a depender de dos cosas como se genera dinero con acciones en la bolsa es de dos formas ok la acción sube es la forma más sencilla la mayoría de gente compra una acción porque piensa que el precio va a subir obvio tienes que hacer el análisis no tienes que tener una tendencia alcista para esto tienes que por lo menos saber los fundamentos ok entonces si el precio de la acción sube tú puedes cobrar o puedes mantenerlo ok en un largo plazo tratarlo como si comprar a una propiedad contigo no en la primera ganancia vente puedes hacerlo pero si tu mentalidad es más largo plazo crecer financieramente crear un patrimonio entonces con el tiempo no tú quieres dejar de hecho aumentar a tu posición no sólo una acción y listo sino ahora otra acción otra contribución ahora diversificó y de esa manera uno puede ir creciendo entonces cuando se ve una ganancia en el momento que sube la acción la puedes capturar en ese momento o sea puede literalmente subir a un día pues subir a una semana siempre está fluctuando puede subir poco pues subir mucho dependiendo la volatilidad eso es una forma y la otra forma es dividendos que te los dan dependiendo de la empresa cada tres o seis meses te pagan un dividendo por sólo tener esas acciones y mientras más acciones tengas más es el dividendo que te pagan que bien y ya me preguntan mucho que si las constructoras donde la gente compra hay ritz ahí o sea tú sabes esas grandes constructoras como el edad a la hora de comprar una casa se compren unas acciones allí verdad y con lo poco que tengan lo importante es que de repente a la gente tiene mil dos mil tres mil cinco mil dólares que no le alcanza para comprar de repente una casa que hay que ahorrar más no tiene el dinero para abajo del colchón y por lo menos puede invirtiendo en acciones verdad y que les va vaya dando un retorno de inversión con los dividendos tú sabes que los más grandes inversionistas del mundo como un Warren Buffett que siempre le pongo ejemplo porque él es el más grande no les importa sus acciones suben o bajan porque están colectando dividendos porque se meten acciones que les pagan les pagan les pagan solo por tenerlas cada ciertos meses entonces si la acción baja o sube les da igual o sea no están en una acción si tú te metes una acción sólo para esperar que que va a subir no es la mejor estrategia porque entonces tienes que tener otro plan también y si no sube si pasa algo si sucede algo siempre pueden haber cosas que sucedan que afecten a la acción como hoy sucedió con visa que la van a demandar en un tema de monopolio bueno les pasa a muchas de las grandes empresas entonces la acción la empresa como se asusta y baja y muchos venden no es como es interesantísimo la psicología de del ser humano cuando a veces pasa algo que se considera negativo la acción se asusta como si fuera un ser humano y las personas se asustan que invierten y quieren sacar el dinero pero cuando es algo con fundamentos luego se recupera entonces lenar es otra otra opción de hecho lenar hoy estuvo cotizando de 184 dólares y una tendencia exista impresionante obvio si ven ahí el gráfico del 2008 como toda empresa sabes que no sólo de inmobiliaria toda la bolsa toque no cayó en el 2008 todo ahí no se salvó nada gaby pero bueno pero así son los mercados o sea la gente se asusta y ahorita está muy asustada en todos los ámbitos gaby debe estar pasando también contigo y es donde la gente está aprovechando que tú dices máximos históricos se han visto en la bolsa de semana y eso es lo loco es loco y dice lo saque ok estamos hablando como el mercado inmobiliario como que es más como el tema pero también dar la opción a las personas que no tienen que sacar precios a montar buen crédito tener un capital grande uno puede con poquito ser accionista invertir en bienes raíces en acciones bienes raíces en la bolsa en reeds no sólo esperar que la acción suba para ganar sino como los grandes impresionistas de estar conectando dividendos claro que hay gente que tienen el banco un año dos mil dólares por decir y ahí lo tiene y sin saber que esos dos mil dólares lo pueden tener allí generando dividendo un año te va te va a dar dinero y no está en un banco para parado pagando 0.000 y ahora con los recortes de tasas cada vez el banco va a dar menos por tus ahorros porque a ver si el banco siempre ha dado muy poquito por los ahorros pero en los últimos años y hemos tenido oportunidades muy puntuales que algunas cuentas algunos bancos han dado hasta un cinco por ciento no muchos han pedido mínimos o tienes que tener tienes que ser private client en un banco cosas así pero eso es algo como que sólo se ve en contextos de tasas muy altas ahora eso se empieza a recortar recortar y cada vez los beneficios por tener dinero en ahorros la mayoría de gente no recibe nada de ingresos por sus ahorros pero los que recibían y tenían acceso a una cuenta de ahorros con un porcentaje decente por tener cierta cantidad obtener cierto estatus en el banco eso lo van a ir perdiendo porque así es con los recortes de tasas eso se va recortando entonces qué sucede en este contexto los mercados de inversión se impulsan todo el mundo quiere invertir todo el mundo va a estar y ya está como sé que ya está no porque yo pienso que está porque estamos en máximos históricos en los últimos días dice la hemos estado literalmente batiendo todos los récords en la bolsa máximos históricos tras máximos históricos hemos tenido casi 40 y no es broma no es exageración 39 tengo que verificar el número exacto pero me parece que es 39 máximos históricos este agua se alocó la cosa ha sido una cosa que casi todos los días todos los días todos los días hemos estado no todos los días pero poco más que toda la semana y ha sido increíble pero tiene sentido tiene sentido porque estamos en un contexto inflacionario tiene sentido porque muchas personas no pueden invertir en propiedades no pueden hacer estas inversiones no está en sus posibilidades entonces se van a una inversión que sólo uno necesita unos 100 o unos 200 unos 500 unos 1000 lo que te funcione a ti hay precios para todo claro no y gaby también verlo tú sabes no no hay que ser radicales o los bienes raíces o la bolsa sino también puede ser como un ahorro porque pueden empezar a invertir en la bolsa esperar que suba estas cosas y en el momento que tú te sientas preparado financieramente tú sabes cuántos clientes tengo yo que mira ya estoy lista y ya tengo en la bolsa que metí 3000 ahora tengo 16 mil en tantos meses y ahora puedo sacar eso para la inicial de una propiedad de inversión y así sigues la idea es no tener el dinero parado pero tengo mucha gente que me dice gisela el banco me valida la inversión que yo tengo en la bolsa perfectamente tú nada más das el estado de cuenta y eso es perfectamente cuando esté listo para un banco entonces no dejar los mil los dos mil los cinco mil diez mil porque a veces la gente quiere una inversión buena por ejemplo de un multifamily y eso es dinero de inicial porque son propiedades más costosas pero la gente que dura a veces seis siete meses o que tiene un año ahorrando allí en la bolsa jugando en el en el buen sentido revalorizando su dinero luego eso le sirve perfectamente como tener un estado de cuenta del banco que te permite también tener inversiones en bienes raíces tangible en bloques como digo yo exactamente exactamente es líquido deben entender que es líquido es decir que uno puede invertir en la bolsa hoy y mañana sacarlo es inmediato no es como una propiedad física ojo y eso es importantísimo como enfatizar la diferencia o como un bloque de oro físico que tú compras si tú compras una acción de oro en la bolsa ok compras unas acciones de bienes raíces en la bolsa que te pagan dividendos o una acción de una empresa de apple de instagram puedes comprar acciones de facebook de lo que sea que tú estás buscando a donde sea que tú le das tu dinero tu atención a los productos que usa lo que sea tú puedes de inmediato así ok literal en un segundo sacarlo claro exactamente que a veces yo bueno yo le digo a la gente ojo compro yo soy así chapada la antigua gabi yo compro barritas de oro y yo las guardo en el banco y yo digo bueno por si acaso y a los niños le compro su barrita de 37 100 dólares que uno puede comprar y entonces te escucha a ti y dices claro la barrita después ir venderla lleva a su trabajo en cambio si invierten en la bolsa en oro que pasa gabi cuéntanos sí y sí exacto bueno el oro es otra de las cosas que quiero enfatizar porque ahora mismo nunca hemos tenido tanta demanda en la historia en la historia ok en toda la vida en todos los tiempos nunca había más demanda que hay de lo que hay en este momento para el oro y no es demanda porque dice la tú y yo estamos comprando oro sino porque los bancos centrales a nivel internacional están llenando sus reservas de oro y no quieren estar tan expuestos al dólar porque hay un tema y geopolítico un tema de vulnerabilidad estar tan expuestos al dólar porque el dólar lamentablemente hemos visto que ha sido usado como un arma ahora último con el tema de sanciones y pues nadie quiere estar en una tan expuesto como antes entonces se ha visto en un patrón muy claro de dinero inteligente no dinero así de cualquier persona de bancos centrales ok y es lo que significa esto de que la gente está invirtiendo en oro y las grandes estén comprando oro que significa y buscando un cargador que seguimos el flujo del dinero inteligente no el flujo del dinero inteligente y el contexto de política monetaria también los recortes de tasas las tensiones geopolíticas el miedo a una recesión a una corrección a todo esto el refugio históricamente hablando estadísticamente hablando desde el comienzo de los tiempos es en inversiones de oro pero que creen ya no tienes que ir personalmente a comprarle a no sé quién a pablo de la esquina que está vendiendo barras de oro no vale tampoco así hay también aplicaciones que uno compre su barrita es cierto pero no es necesario y ojo algo muy importante que quiero este que no quiero que se me olvide es que cuando tú inviertes en acciones de oro ok en el etf de de gld el gold y tf así se llama esa inversión está respaldada por oro tangible o sea no es que está bien miren a mucha gente aquí no le interesa como se dice no no le interesa no 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 le dan nervios tener su dinero en dólares en un banco no o sea simplemente ok tengo mi dinero no me da nervios o sea como que piensan que está seguro y eso pero qué pasa si yo les digo que tu dinero en el banco o sea no está respaldado por nada ya no estamos en la era de nixon donde tus dólares están respaldados por oro tú tú eres mucha gente aquí simplemente tiene dinero dinero en dólares los tiene en el banco los tiene su colchón pero qué pasa si te digo que en realidad es sólo un acuerdo a nivel de sociedad que estamos de acuerdo que el billete de 100 lo puedes usar para intercambiarlo por un producto que valga ese alrededor y el billete es el otro pero qué pasa si te digo que literalmente es papel que no tiene un respaldo o sea el dólar no tiene un respaldo ok las acciones de oro sí entonces mucha gente aquí tiene temor irónicamente piensa en esta ironía en invertir en acciones de oro cuando tus acciones de oro en la bolsa están respaldadas por oro real pero no tienen miedo o nervios en el dinero en el banco que no no significa nada o sea la sociedad dijo que significa algo pero el hecho o sea no hay algo concreto tangible que respalda eso es sólo un gobierno que nos dice que eso vale esto y que en algún momento se pueden volver locos y cambiar de opinión o imprimir un montón de dinero y cuando hay más dinero en circulación el valor disminuye entonces digamos que tienes mucho papel no mucho papel muchos billetes mucho cash ok perfecto pero a través de la resta federal y el gobierno hacen ciertas cosas que está comprobado que lo que tú tienes por más que sea mucho efectivo baja el valor entonces en realidad tú no tienes el control del valor de tu efectivo y mucha gente aquí piensa que lo tiene que piensa que su dinero en el banco está seguro y que cada vez vale menos y la gente es popular o sea el ser humano normal que va a la calle y va al mercado sabe que los huevos por ejemplo costaban hace un año tanto y ahorita cuestan tanto ahí ven que el dinero pierde valor o sea y hay que decirlo así y en cambio teniendo reservas como en oro o invirtiendo en la bolsa ahorita nos van a decir que cómo se invierte en la bolsa con el oro y el acto pero antes antes de irnos eso como específico quería decirles algo porque sé que es como un temor muy natural cuando hablo de estos temas con personas más que todo nuevas no cuando me invitan y es como que una audiencia que no está acostumbrada a este tema en específico y es el temor de perderlo todo yo creo que de hecho eso es un temor como que muy humano no y qué pasa si pierdo todo bueno quiero decirles algo las personas que lo pierden todo en la bolsa son personas que no tienen la educación ok porque si tú inviertes en lo que históricamente ha funcionado por más de un siglo es decir el índice principal de la bolsa el s&p 500 el nasdaq cosas así ok inviertes en algo tiene una trayectoria de décadas inviertes en oro eso no se va a cero de hecho nunca ha sido a cero y en las etapas donde ha bajado por ejemplo las empresas bienes raíces han se han ido al suelo en 2008 eso fue el momento que todos los que entraron en pánico y vendieron perdieron porque es como que tu casa baja el valor y tú corriendo te vayas a vender tu casa obviamente vas a quedar en una pérdida pero los que se mantuvieron disfrutaron del disparo posterior o los que agregaron a su posición uy sabes que estoy en un bajón pero voy a aprovechar este bajón ponderar el precio tomar acción y en vez que me dé miedo irme corriendo con las masas voy a hacer lo opuesto si todos aquí podríamos retroceder al año 2008 y podríamos ver el futuro sabemos lo que va a pasar a partir del 2009 al 2024 en la bolsa bienes raíces en todo en oro en todas las inversiones todos aquí con eso hubiéramos tomado acción con la educación correcta con una visión no tiene que saber el futuro no pero estudiar las tendencias que pasó en la gran depresión por supuesto que en la gran depresión en 1929 la bolsa se vino abajo pero qué pasó después se crearon fortunas en millonarios porque por centavos podrías conseguir lo que luego fue por dólares cientos de dólares millones de dólares y todo eso entonces si todos aquí podemos hacer un viaje del tiempo a una gran depresión a una gran recesión teniendo la educación correcta no tendríamos miedo de hecho tomaríamos acción porque sabemos lo que se viene después y cuando tú miras un gráfico que yo tengo un gráfico que mi oficina desde la gran depresión puedo ver cada vez que cayó la bolsa en ataque terrorista en 2001 cuando se explotó la burbuja puntocom en el 2000 fue de hecho en 2009 2001 fue un año terrible fue ataque terrorista burbuja puntocom fue como que que no pasó ese año 2007 en 2009 fue la gran recesión más que todo el 2008 pero unos meses de 2007 unos meses 2009 y así les puedo dar muchos ejemplos ok de cosas fuertes que se vivieron siempre se recuperó o sea quiero que sepan que las inversiones comprobadas de la bolsa a nivel de índices principales de materias primas a nivel de empresas con décadas de décadas de décadas de décadas de trayectorias son comprobadas nunca se han ido a cero y si se van a cero saben qué significa que es el fin del mundo qué pasa gisela si a posee va a cero si amas es que esto sería no te vas a preocupar que tu inversión la bolsa que yo vas a estar ahí corriendo porque va a ser literal una bomba nuclear 12 desapareció de la fase de la tierra entonces está comprobado que los bajones nos ayudan nos dan oportunidades y que los bajones no son malas noticias de hecho son buenas noticias no es que yo fui una de esas en el 2008 yo todavía no vivía en los eeuu vivía en venezuela y yo me vine aquí a comprar propiedades y todo el mundo me decía estás loca estás loca cómo tú vas a comprar propiedades en este momento y yo decía no porque históricamente los bienes raíces al final van a subir qué es lo que tenemos que saber y estar educados que bueno yo sabía que tenía que aguantar unos 23 años mientras se recuperaba pero eso iba a ir para arriba y aproveché precios bueno inimaginables pero sí sí pero bueno después tuve una mala racha allí con con porque no sabía mucho de cómo se invertía aquí y después que las compré muy buen precio pues luego por 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 confiada pues perdí las propiedades pero este eso eso te da a ver que que cuando tú uno conoce tanto los bienes raíces como la bolsa históricamente siempre han ido al alza eso pero hay que saber obviamente en qué o sea en bienes raíces no nos vamos a meter en algo por ejemplo que nadie conoce una zona de alto crimen que puede desaparecer algo x no hay que saber escoger buenas zonas buenos lugares tener como que esa educación no con la bolsa es lo mismo tú puedes meterte de hecho tú puedes invertir un centavo así como escuchan un centavo burken penny stocks literal son acciones en la bolsa que cuestan un centavo tú puedes invertir en ellas te cuestan un centavo bueno porque crees que te cuesta un centavo porque es lo más lo demás baja calidad lo que es algo x que nunca has escuchado en tu vida no es un microsoft no es un facebook no es un apple no es un amazon no es una inversión de oro ni de plata ni un reed de equity residential que eso es top no es x un centavo entonces eso sí se puede desaparecer mañana porque son cosas que nadie conoce que pueden llegar a una bancarrota no tienen trayectoria no tienen décadas 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 de respaldo históricamente hablando no les puedo presentar un gráfico y decirle esto está comprobado pero si nos vamos por las inversiones comprobadas tanto bienes raíces como bolsa literal no hay pierde pueden haber bajones siempre siempre todo en la vida puede haber una corrección un bajón por supuesto pero son sólo oportunidades para seguir posicionándote claro este como es como decía one and both y cuando todo el mundo agarra para un lado tú agarra para el otro el miedo y en los ríos revueltos realmente son lo mejor para generar riqueza y si también ese es otro miedo gabi que tiene mucho la gente de invertir y después perder eso porque eso era lo que nos metían a nosotros chiquitos gabi yo me acuerdo o sea yo yo le agarré miedo a la bolsa por eso porque yo escuchaba a mi mamá y a la gente grande decía no no pierdas en la bolsa porque si eso se viene abajo se fue abajo y perdiste hoy en día me doy cuenta que no es así pero uno creció con eso en la cabeza y no es muy triste porque o sea imagínate o sea mis papás de perú no se criaron no crecieron con estos conocimientos y era chino para ellos no sé ni siquiera sabían que ellos podían hacerlo con eso les digo una cosa que piensa que vas a perder otra cosa que ni siquiera sepas que tú puedes participar en esto de de cualquier país con cualquier monto no tienes que hablar inglés o sea cualquier persona que aquí tenemos para que gabi que viven en venezuela que viven en perú que viven en ecuador que dicen ahí como agarro para rendir la platica como hago para invertir o hay eeuu una propiedad no llego pero hay personas que tienen un pequeño capital que seguramente pueden empezar a invertir la bolsa desde esos países de chile mira aquí está joana de chile y no es algo que la gente con poquito puede empezar a gabi vamos a hablar del oro gabi háblame del oro así invirtiendo aquí en la bolsa todos los que están preguntando vamos a hablar más del oro porque es como el tema de tendencia el tema principal la inversión que más está brillando pero quería decirles que gisela luego les va a compartir cómo pueden iniciar en latino wall street claro porque eso eso también es importante porque bueno ustedes saben que a mí me gusta yo soy amante de la educación y gabi pues les puede dar esos primeros pasos para que ustedes empiecen y sepan cómo invertir en la bolsa entonces yo después les voy a compartir el link de gabi para que puedan meterse y ver las opciones que ya les da para que tengan sus primeros pasitos y al final eso es una inversión o sea todo lo que sea inversión lo van a recuperar y recupera con ceros o sea si yo nunca hubiera hecho mi primera inversión en mí en mí porque antes de hacer una inversión en esta empresa en esto materia prima es en ti no claro que eso te eleva intelectualmente financieramente en todo sentido si yo no hubiera hecho esa primera inversión en mí nunca sabría nada o sea nunca hubiera aprendido nada no sabría nada y no tendría los resultados y no hubiera podido crear todo lo que he creado claro y es más o menos similar gaby lo que tú y yo hacemos o sea como a veces yo le digo a la gente no se vayan por la casa bonita hagan que varias casas de inversión con eso compren su casa que ustedes quieren pero para comprar esa casa de inversión no es la primera que se te presente por los ojos la primera que está en instagram así bella preciosa no las que dan realmente dinero no se consiguen a la vuelta de la esquina pero cómo se consiguen entonces hay que buscarla tenemos estrategias hay que educar a la gente que es lo que nos la pasamos haciendo yo y tú tú y yo aquí en instagram verdad cómo sacar esas oportunidades y es un poquito lo que hace gaby en su en su plataforma en wall street claro es miles de personas exacto es identificar esas oportunidades entonces hablemos del oro ok el oro es en inglés se dice inflation hedge ok que es una inflación hedge significa que un hedge es cuando te cubres es la forma de cubrirte de la inflación ok ya va perdona gaby ante que empecemos en el oro que mucha gente quiere saber del oro porque es lo mejor que uno puede hacer en este momento como tú digo tiene respaldo pero aquí en mi aquí en este live yo lo voy a dejar grabado van a colocar la la palabra bolsa e inmediatamente les va a llegar el link con este el tema de la universidad de gaby de wall street y cómo pueden empezar esas primeras inversiones de buenas manos porque a mí me gusta darle las personas buenas que lo van a llevar por bien camino que se van a llevar por bien camino que se van a portar bien como ustedes y entonces ponen ahí bolsa en los comentarios y van a recibir el link automáticamente ah perfecto 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 para optimizar ok el tema de gaby cómo puedo yo compro mi barrita en cosco yo la compro en pm yo la compro así me viene la cajita también que puedes invertir en acciones de cosco de hecho van a reportar ingresos el jueves y cosco está ganando cientos de millones de dólares al mes solo en oro vendiendo oro entonces uno no solo puede invertir en el oro en la materia prima en lo que es oro sino también puedes invertir en quien está vendiendo oro que empresa está facturando vendía así cuando ustedes que son clientes y compran oro en cosco nosotros somos accionistas y estamos ahí cobrando estamos ahí cobrando todo eso que ustedes compran yo voy a no yo voy para no gaby yo voy para yo soy amante del oro y yo digo mira yo tengo mucho oro así que yo guardo pero de verdad te digo yo no he comprado por aquí por eso quiero que como yo voy a aprender hoy aprende la gente como 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 compramos por aquí claro entonces bueno lo más importante que debo decir acerca del oro es que históricamente hablando ok el oro no es un inversión que es una inversión que se dispara como que ok voy a invertir en oro y me voy a convertir en millonario porque invertir en oro el oro es conocido como un refugio de la inflación o en inglés y se dice un inflation hedge que eso significa que es para mantener tu poder adquisitivo generalmente el oro no se dispara ok pero estamos ahora mismo viendo un oro disparado lo cual es una locura pero estoy hablando históricamente hablando el oro lo que hace es mantener tu poder adquisitivo. Cuando con la inflación, con el tiempo, los precios aumentan, todo es más caro, cada vez uno puede hacer menos con el dinero. Y eso tiene todo que ver con la Reserva Federal, con la política monetaria y con los gastos descontrolados que hace el gobierno. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Cuando de verdad entendemos cómo funciona el dinero y qué es lo que hace que los precios suban, no es la demanda, es la política monetaria, la impresión de dinero, más dinero en circulación, y todo lo que vienen haciendo por tanto tiempo. De hecho, nosotros no creamos la inflación con... Mucha gente piensa que nosotros la creamos por la demanda. La crea el Banco Central. Entonces, el oro históricamente simplemente lo que hace es que te ayuda a que tú puedas superar a la inflación, a cubrirte de la inflación, a mantener tu poder adquisitivo. Esto ha sido desde la época de los reyes. Desde el comienzo de los tiempos. Ha sido la inversión más clásica. Ha sido la inversión donde las personas ponen su dinero. Yo tengo un mentor, que es uno de los más grandes economistas en Estados Unidos, que siempre me dice, Gaby, yo no invierto en oro. Tiene toda su vida. Tiene 65. Ya tiene toda su vida invirtiendo en oro. Y me dice, yo no invierto en oro para volverme rico, sino para mantenerme rico. Y es un buen punto, ¿no? Es como que, oh, wow. Sí, pero mucha gente está buscando invertir. Y se le haga como que para mañana ser millonario. Pero el oro, por definición, es una inversión tranquila. No es una inversión que se mueve mucho. Es una inversión que más como que mantiene tu poder adquisitivo. Pero este año ha sido un año distinto. Ha sido un año donde no se ha quedado tan tranquilo. Ahora mismo, las inversiones de oro en la bolsa, el ETF de GLD, que es el Gold ETF, que así se llama, como uno puede comprar una acción que está respaldada por oro real. No empresa que vende oro, aunque podemos invertir en Costco, no minería de oro. También puedes invertir en eso. Estoy hablando del literal, del oro oro. Uno invierte con el Gold ETF, ¿ok? Este, en lo que va del año, ha subido un 30%. 30%. Hoy llegó a nuevos máximos históricos. Ha estado haciendo máximos históricos desde que la Fed, bueno, no es de que la Fed ya todo el año ha estado haciendo varios máximos históricos, pero ahora último, más máximos históricos, más marcados, ¿ok? ¿Y qué pasa con eso? ¿Ok? Que lo que ha sucedido es que el oro nos está mandando advertencias, nos está diciendo, se viene más inflación. Se viene más inflación porque si entendemos cómo funciona el Banco Central, es que ellos combaten la inflación con los aumentos de tasas, con los recortes de tasas haces lo opuesto, con los recortes de tasas impulsas los mercados financieros, de hecho, inflas todo. Inflas los mercados financieros, inflas mi portafolio y el tuyo y las propiedades, y genial por nosotras que somos inversionistas, pero también le inflas el día a día a todos los hermanos. Entonces, si uno es consumidor, se queda ultra complicado y solo el inversionista se beneficia. Entonces, en contextos recortes de tasas, es literalmente, oficialmente, el momento de los inversionistas. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso. Todavía no ve eso. Y yo, y es lo que yo le digo, mira, van a venir los mejores momentos para los inversionistas, y todo el mundo está con el tema de que, uy, la crisis, todo el mundo poniendo la crisis, y yo estoy, mira, fajada, buscando, metiendo. Bueno, que viene la crisis porque el oro cada vez le va a ir mejor, y el oro, les estoy, dice el 30% del retorno de inversión en lo que va del año, o sea, ¿qué retorno de inversión te da una propiedad en un año? Ajá. Porcentaje, ¿cuál es el retorno de inversión? ¿Qué retorno de inversión te da? Si hacemos, trabajamos la bolsa de la forma más conservadora, más conservadora, el índice principal, S&P 500, bueno, hemos tenido hasta ahora un 20%, aproximadamente un retorno de inversión, ¿no? Es que, o sea, y solo vamos unos meses, todavía el año ni se ha terminado, y puede ser muy bueno, pero ¿cuándo has visto que el oro está superando eso? O sea, una inversión en oro ahora mismo le está yendo mejor, como si, a ver, si solo invertiste en el S&P 500, ¿qué significa? La S&P 500, 500 empresas top de la bolsa, solo invertiste en eso, ¿ok? O solo invertiste en oro, en la bolsa, uno o el otro, digamos que no tienes los dos, ahora que invirtió en oro le está yendo hasta mejor, que se invirtió en la bolsa en contextos de máximos históricos en la bolsa, porque también hay máximos históricos en oro, entonces, en otras palabras, la inversión, las inversiones de oro se alocaron completamente, y lo que quiero que las personas entiendan, es que es el comienzo, porque acabamos de tener el primer recorte de tasas, nos quedan dos años, dos años, y ahora viene el segundo y el tercer recorte, bueno, se estima, imagínate, esto va a ser un, bueno, no, no vamos a decir, no vamos a, un acabose para muchos, pero la oportunidad para muchos otros. No, es una locura, es una locura, entonces, mira, mientras más se complica, ¿cómo hago para comprar el oro en la bolsa, Gaby? ¿Cómo? ¿Cómo hago para comprar el oro en la bolsa? Lo compras como una acción, lo compras como una acción, obviamente tienes que tener una plataforma de inversión, tienes lo que se llama un broker, ok, digamos, Charles Schwab, ok, es el que yo vengo usando por mucho tiempo, para los internacionales pueden tener interactive brokers, ok, que tienen traducción a español, no tienes que saber ni una palabra en inglés para usar ese broker, es muy internacional, de hecho se traduce en un montón de idiomas, y cuando entres, tú puedes empezar a hacer tu primera inversión, ¿no? Entonces, entonces, ¿cuánto me cuesta yo comprar oro en una, en un...? No, no cuesta, o sea, obviamente hay muchas diferentes plataformas de inversión, y todas tienen diferentes reglas, ok, pero la que yo uso, no, no es la forma que ganan dinero cobrándote a ti por comprar acciones, ponte a pensar, Gisela, ¿cómo gana dinero Facebook? No, pero digo si quiero comprar oro en la bolsa, claro, o sea, tú tienes que invertir lo que cuesta la acción de oro, ok, lo que cuesta la acción de oro, y hay muchas plataformas que no te cobran por la transacción, porque monetizan de otras formas, monetizan a través de publicidad, como un Facebook, ¿cómo monetiza Facebook? Todos somos clientes, pero no le pagamos, porque monetizan a través de otras formas de publicidad, y cosas así, por eso son una empresa, Bionet, entonces, en conclusión, el oro en su mejor momento, la bolsa en su mejor momento, ambos en su mejor momento, lo cual, ojo, es raro, generalmente, cuando la bolsa está en su mejor momento, el oro retrocede, hay una relación inversa, y cuando el oro está disparado, la bolsa tiende a retroceder, es una relación inversa, porque como es un refugio, cuando la bolsa le va muy bien, al oro no le va tan bien, ok, pero es un tema de una excepción, o sea, se alocó todo, se alocó todo, porque la FED nos sorprendió, recortando 50 puntos básicos, y es el primer paso, se estima que hasta el 2026, continúen con sus recortes, de tasas de interés, ok, y van a estimular, todo, si piensan que ya, que ya todo está estimulado, esperen, se van a seguir estimulando todo, y la solución de todo esto, de recesión, de corrección, de evaluación de moneda, de miedo, de tensión geopolítica, de guerra, de todo esto, históricamente, ¿qué es? El oro, y es por eso que es literal, la inversión del momento, la inversión del año, es lo que mejor le ha ido. Claro, claro, buenísimo, mi Gaby, ay, de verdad, qué bonito enseñar esto, a nuestra comunidad, porque a veces no sabemos, estos pequeños detalles, y realmente es importante, conocer de todo, saber de todo, saber invertir, y diversificar, y no meter los huevos, en una sola canasta, por eso es que estoy aquí, yo quería que nos enseñaras hoy, eso, cómo, cómo puedo hacer con mi comunidad, para que, este, invertir poco dinero, y ellos empiecen a mover, ese dinerito, que yo les estoy diciendo, que tengan el capital, para que puedan, entonces, también diversificar, en bienes raíces, en bloques, y muy poquito, o sea, me gusta lo que dices, con poco, muy poquito, porque, para darles, el ejemplo específico, de oro, lo que estamos hablando, la acción de oro, del gold ETF, está aproximadamente, en 200, me parece que llegó a 243, si no me equivoco, fue hasta el precio que llegó, que está en máximos, oh wow, más un 30% este año, entonces, literalmente, puedes comprar una acción, por 200 y algo de oro, fluctúa siempre, ok, y ha estado subiendo, con todo, pero ese es el precio, de hoy, entonces, imagínate, puedes tener, una acción de oro, por 200 y tantos dólares, muy accesible, y tu dinero, está respaldado, de oro real, de reserva, y es disponible, y líquido, porque, líquido, lo más importante, no tienes que ponerte, a buscar un vendedor, un comprador, exacto, hay que hablar, claro, yo les digo, yo, la vieja guardia, yo agarro mi lingotico, voy para el banco, pido una caja de ahorro, lo pongo, pero si lo quiero cambiar, mañana, epa, tengo que ponerme a ver, donde lo vendo, o la casa, hay que hablar, claro, y a mí me gusta ser clarita, con mi comunidad, siempre, entonces, yo digo, bueno, si lo voy a tener, hay un largo rato, chévere, pero la acción de oro, si ahorita sigue subiendo, y sigue subiendo, y es la mejor manera, de respaldar, de defender el dinero, de la inflación, en vez de tener, mil dólares en el banco, tengan mil dólares, de acciones, en oro, en vez de tener, dos mil dólares, en el banco, que todo el mundo, a veces tiene, hasta 500 dólares, estás diciendo, que una acción, cuesta 200, mire, que metan 500 dólares, en oro, ahí lo tienen en oro, y está subiendo, guardan la moneda, entonces, eso es importante, no, es importantísimo, y es más como, es similar, al tema, que hablamos, con propiedades, si compras un multifamiliar, o eso, vas a tener, vas a tener, revalorización, vas a tener, una casa, que estás viviendo, en la casa, y ahí te quedaste, ajá, bueno, pago el mortgage, y es mi primera casa, no he dicho nunca, en una inversión, sino que yo dispuse, de mi dinero, para meterme en mi casa, ahí guardado, a trabajar, como 12 horas, para poder pagar el mortgage, a final de mes, y ajá, no, vamos a sacrificarnos, un poquito, verdad, compramos propiedades, como yo digo, viejita, que den cash flow, que den dinero, buena localización, que se revalorice, aprovecho la depreciación, para los taxes, y así hago, una, dos, tres, son inversiones, a largo plazo, esto no es nada, de la noche a la mañana, señores, no piensen, ni que Gaby, ni que yo, estamos diciéndole, que en una semana, vas a ser millonario, eso no existe, en la vida, aquí todo, tiene su tiempo, todo, todo, una estructura, yo creo que mucha gente, se ha, quizá, mal acostumbrado, de ver, muchas cosas, locas, que han pasado, ahora último, en los mercados, de inversión, como criptomonedas, y esas cosas, ok, uno, criptomonedas, es una de las cosas, con más alto riesgo, y uno puede invertir, un poco, lo que no te moleste, que se vaya al suelo, porque lo hemos visto, irse un bitcoin, de 70 mil, a 16 mil, a 50 mil, eso es una locura, eso no, no hay como una estabilidad, y cuando vemos data histórica, solo aproximadamente, una década, entonces, yo con la bolsa, les puedo dar data histórica, de un siglo, un siglo, literalmente, en bitcoin, 10 años, con las justas, 10, 12 años, una cosa así, entonces, no puedes comparar, el nivel de seguridad, también, las criptomonedas, no están reguladas, no tiene seguro, en la bolsa, tenemos seguro, del gobierno, FDIC, así como, las cuentas de banco, en Estados Unidos, que si hay un colapso, nuestro dinero, está, está seguro, de 250 mil, en efectivo, y 500 mil, medio millón, en inversiones, ok, porque son las plataformas, de inversión que usamos, son las reales, las respaldadas, las que tienen seguros, eso no existe, en el mundo, de cripto, y esas cosas, es súper volátil y riesgoso, nadie dice que no se puede ganar, y ojo, si han habido casos, excepciones, como tipo, por lotería, donde un niño, ¿no?, de 18 años, se ha metido, ha invertido, y ni siquiera está hablando de Bitcoin, está hablando de esas monedas, de un centavo y eso, y eso se ha disparado, y luego, y en fin, hemos visto como muchos casos locos de eso, como, que ha podido parecer, wow, fue de la noche a la mañana, pero eso no es lo normal, es lo que queremos decir, esos son casos puntuales, son excepciones, aquí todos pueden crear riqueza, pero tienen que tener un plan, una estructura, tienen que tener la educación, y tienen que estar tomando acción, acciones correspondientes hacia sus metas, ¿no?, y la forma de hacerlo, simplemente aprendiendo, de eso, me encargo en Latino Wall Street, en asegurar, en siempre llevar a las personas de la mano, y en darles, pues, ese acompañamiento, tenemos en la Universidad de Latino Wall Street, tienen clases conmigo todos los lunes, donde siempre estamos al día, la oportunidad del momento, o sea, ¿qué es en este momento lo que más se está moviendo?, ¿dónde está el flujo del dinero inteligente?, ¿cómo hacemos ese análisis fundamental?, ¿cómo nos basamos en data histórica, en estadísticas, en rayos X, en los fundamentos?, y no en una opinión, porque allá afuera hay mucha gente que le gusta invertir, porque su prima, abuelo, tío, no sé quién, vecino, 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 o sea, empiezan a hablar, y personas que no tienen el conocimiento, o nos dejamos llevar, cuando tenemos miedo, esas personas que nos pueden decir, no, sí, les hacemos caso, y al final no hacemos nada, no tomamos acción, pero aquí lo importante es que hay que tomar acción, y sobre todo en estos momentos, estos tiempos son cumbres, estos tiempos son, yo digo buenísimos para invertir definitivamente, o sea, el que no tome acción, pero claro, tomando acción con educación, y por eso es que los que quieran empezar este camino con Gaby, envíenme un DM, un DM, con la palabra bolsa, y les voy a enviar el link de Gaby, para que los que quieran empezar pasito a pasito con Gaby, puedan hacerlo en su universidad de Wall Street, a mi DM, porque aquí en el live, no lo tengo programado, entonces, yo lo voy a dejar aquí, guindado, grabado, y en el comentario lo pueden poner, o me escriben ahorita directamente al DM, porque no me dio tiempo Gaby, con el tema que tenía. Sí, tenemos miles y miles de estudiantes, de verdad que los resultados hablan por sí solos, es solo cuestión de tomar acción, de ponernos las filas, y de darse cuenta a nivel numérico, que literalmente estamos en el mejor momento, esos son los hechos, y no hay que quedarse atrás. Así es, bueno Gaby, de verdad, muchísimas gracias por esta hora, de tu tiempo, por dedicarnos, por dedicarme a mi comunidad, a enseñarnos de la bolsa, cómo invertir en oro, en bienes raíces, con poquito para empezar, y de verdad invaluable, tu conocimiento, y tu ayuda, para toda la comunidad. Gracias Gisela, y gracias a todos por acompañarnos, esta hora, que estuvo súper informativo, pienso, así que hay que dejarles la grabación, para los que se perdieron eso, y los que quieran saber más, pueden escribirle a Gisela. Sí, si escriban a mi DM, bolsa, para enviarles el link de Gaby, para que los que quieran empezar, a iniciar en este mundo de inversiones, para que aprendan a diversificar, y no dejar los huevos en una sola canasta, puedan empezar. Si te gustó este episodio, no olvides en compartirlo, en suscribirte, y seguirme en todas mis redes sociales, para mantenerte al tanto, y aprender, sobre la bolsa de valores, inversiones, finanzas, y muchos más, secretos del éxito. Nos vemos en un siguiente episodio.